La etapa de la desvergüenza. Muchos anticipamos que la elección sería un cainete y la procuraduría que harían mal de alguien manipulable. Pero la actuación de Petro ha superado las expectativas. Ha sido la etapa de la incoherencia, la desvergüenza y la falta de respeto a la ciudadanía. En lugar de impulsar su prometido cambio, se movió de sus compatriotas al elegir, saltándose el camino que él mismo había trazado al eterno secretario general del Senado. Le importó un soberano pimiento que 45 personas presentaran la exhaustiva documentación requerida para que Presidencia los tuviera en cuenta. Y menos le preocupó expresar a la veintena que pasó el primer corte tras ser evaluados, con un procedimiento transparente por la Secretaría Jurídica del Palacio y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Esos funcionarios gastaron tiempo y recursos públicos inútilmente, igual que ocurre con las avanzadas de seguridad del presidente cuando no asiste a los eventos programados. De ahí que tenga sustento la acción popular presentada por el abogado Saúl Ono Previlla, porque el despilparo de horas de trabajo y gastos de funcionamiento no deja de ser una modalidad de corrupción. Lo grotesco es que Petro usará esa demanda de un retrado que no tiene poder para insistir en su impostado delirio de persecución. También me van a quitar mi derecho constitucional a tener candidato a procurador de todas las personas que se me inscribieron ante las cortes y mi despacho. O se trata de un vargasllerismo que sobre de viudez del poder, escribió en su cuenta de equis como si hubiese respetado a los 45 inscritos en su despacho. Y cómo se elegirá el candidato que desechó la Corte Suprema no tuviese la doble intención de menospreciar a los magistrados y al mismo tiempo esperar mayor lealtad de quien logrará, gracias a la jugadita del Palacio de Nariño, la anhelada corona. Mi aspiración de coronar mi trayectoria de servicio como Procurador General de la Nación está marcada por un deseo sincero del servicio al país y de defensa de la egocracia y del Estado Social de Derecho. Rezaba la carta que dirigió Gregorio Elfas a la Corte Suprema cuando pretendía que lo alternaron. Con su elección gobierno y oposición esperan contar con otro encubridor de atracos al erario, incluidos los protagonizados por el círculo íntimo de Petro y sus huestes. No sé si llegará al descaro de la fiscal general y su defensa a ultranza de la barbarie en los paros, entre otros favores, pero Elfas tendrá que agradecer lo que supone de cara al país y al exterior. Tener el aval del líder de ultra izquierda que ha sido, además, un acerado crítico de la Procuraduría. Si sacara su constituyente seguro que lo enterraría, aunque no podemos descartar que después sea un Ordóñez al que Petro votó en otro triple salto moxtado. También es una burla la justificación que esgrimen voceros petristas para el despropósito de alternarlo. Alegan que Petro se vio forzado a escoger a Elhash, puesto que cualquier otro aspirante saldría derrotado frente al nuevo cambio radical, Germán Barón o Luis Felipe Ná. Mejor dejarse arrancar otro girón de su escuálida imagen, vinieron de decir, que permitió semejante regalo a Germán Vargas Lleras. La diana favorita de las inventivas presidenciales. Es decir, Gustavo Petro y el pacto histórico que se la siguen dando de impolutos pese a la compra de voluntades con los fondos de desastres, aceptan dar votos a cambio de un trato ventajoso. Esperan que el dedazo presidencial silva para que Elhash mire para otro lado ante los sucesivos escándalos de corrupción del petrismo, y de paso, nombre alguno que otro procurador de sus centrales. Lo ignoran que dispone de más de 150 cargos de libre designación con falarios de unos 45 millones. Lo cierto es que Barón y Henao tampoco garantizaban independencia ni transparencia. Henao es un político de lo de escasa y o nula confianza, que ha demostrado ser fiel la calle de quien lo nombre. Y Barón, que con cita más respeto entre sus colegas, no podría gozar de credibilidad dada su larga trayectoria en cambio radical, así se haya distanciado de Vargas Lleras. Resulta incontensible que la Corte Suprema que tiene en la cabeza a un magistrado independiente que sabe lo que es ganar su cargo a pulso, descartará a buenos profesionales del derecho sin conexiones políticas, para preferir a quien fue 17 años congresista y senador. Ni decir del Consejo de Estado, que de los 65 inscritos con total ingenuidad designaron a Henao, al fil de Vargas Lleras y de votos cuero de Juan Manuel Santos. En suma, los tres poderes del estado despreciaron la ocasión de mandar una inequívoca señal de que existe voluntad de combatir la corrupción. Colombia es un país rico, con enorme potencial, sumido en el atraso, la violencia y la pobreza por ese cáncer letal. Si no lo dedican, poco cambiará.